hola que tal amigos bienvenidos a este canal refiero lugar en donde podrán encontrar reseñas discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de interés mi nombre es cristian y los saludos desde santiago de chile acabo de descubrir hace muy poco una banda que realmente me llamó mucho la atención sobre todo por su portada la cual les voy a comentar en unos minutitos y que bueno viene de croacia la cual es un país que no tengo mucha referencia en cuanto a metal deben haber bandas de todos los países hay propuestas de metal pero bandas más conocidas que se me vengan a la mente algo más popular no no lo tenía en mente croacia por eso también me llamó la atención poder averiguar y conocer algo más de aquel país me refiero a la banda morquera porque era una banda que practica un black metal mezclado con tintes del death metal y también con sus toques avant-garde y también de disonante de gran de gran factura la banda en el año 2022 sacó su álbum debut llamado entangled excavations el cual yo no no lo escuché no lo conocía no tenía idea de la existencia de esta banda y este año 2023 recién un año después están presentando su segundo larga duración llamado agravations un disco que lo conocí me llamó la atención su portada la cual es increíble increíble muy gráfica muy a mano como le llamo yo y que muy artística también y que me recuerda mucho a lo que es boca de sauron si si todos conocen el el señor del anillo en el retorno del rey en su versión extendida con las escenas que se eliminaron cuando llegan a las puertas de mordor cierto aparece en la versión extendida aparece boca de sauron para hablar en nombre de sauron este ser que solamente tenía esta boca cierto bien esta boca bien siniestra cuando se le veía a los ojos y esto refleja mucho de lo que es boca de sauron me es muy parecido lo que es la el arte gráfico con ese personaje del señor del anillo pero está muy bien trabajada acá con esta piel que está como desollada mostrando ahí su mostrando lo que es la carne cierto los músculos ahí que se ven me parece genial genial no tengo nada que decir del arte gráfico me parece increíble el disco se compone de ocho canciones son 36 minutos de duración y es un disco que está auto editado qué es lo que nos presenta morquera en este trabajo cuál es su propuesta morquera crea un black metal de gran nivel de gran nivel se siente esa propuesta oscura siniestra pero muy actualizada muy moderno en su sonido no es que vayamos vayamos a estar escuchando bandas como dark tron como mayhem sino que lleva su black metal a un sonido bien moderno en el cual la producción se escucha seca bastante seca sobre todo la batería los riffs se notan un sonido bastante machacante para la vez muy muy sé con su propuesta y si a esto le sumamos momentos de death metal de black death metal cierto que lo saben mezclar de excelente forma crean una propuesta muy interesante y eso lo adorna también una experimentación que hace en cuanto a lo avangar en cuanto a lo disonante a estar muy presente en la música de morquera entonces te va a llevar por terrenos que de repente no sabes para dónde va un poquito la música te hacen unos cambios de ritmo ves que la batería de repente lleva un polirritmo muy especial que se va entre lo avangar y también con toques progresivos que te van dando un enfoque muy especial a la música y eso mezclado con lo que es lo extremo del black y del death metal crean un sonido bastante bastante interesante lo que es la música de morquera vamos a encontrar momentos también con unas tonalidades disonantes algunos algunos ritmos que no tienen esa armonía que nosotros podríamos esperar cierto que se van por el lado un poquito más de la disonancia pero siento que aquí la banda maneja muy bien lo que lo que es el avangar y lo disonante para no ser algo totalmente avasallador algo que tú sientas como una opresión que sucede en muchas bandas que sin ser malas que a mí también me gusta que te crean esa muralla sonica que le llamo yo que te va aplastando aplastando en todo momento que casi es como algo esquizofrénico acá no creo que está muy bien matizado lo que es lo avangar lo disonante dándotelo en momentos totalmente oportuno y no creándote una ambientación tan esquizofrénica en ese sentido entonces lo sabe mezclar de muy buena forma con lo que es el black metal y también con esos toquecito de metal que está presente en su música lo realiza de gran forma y de verdad las canciones se disfrutan que se disfrutan a gran a gran nivel en la banda muestra una cohesión en cuanto a lo que es la música extrema con crear elementos un poquito más nuevos siento avangar lo realiza de gran forma y de verdad tú logras conectar con la propuesta que te está presentando la banda a que hay brutalidad aquí hay agresividad su vocalista cantando de muy buena forma con sonido un poco más siento ligado lo que es el black metal pero no no tan tan chillón como algunas bandas de black metal como el más característico se anique un poquito más raspada su voz y en ocasiones también dándole algún dándole alguna agresividad mayor con con algunos gritos que son mucho más desgarradores dándole toda esa opresión esa cosa más siniestra lo que es la música de morquera me parece impresionante este trabajo muy muy bueno dentro de la nueva camada de bandas que están saliendo con esta propuesta mucho más actualizada del black metal de black metal mezclado con esos sonidos disonantes con ese avangar metal pero que en ningún momento se pierde la agresividad y la propuesta de la banda la ambientación que crean es muy buena siempre siniestra siempre un lado un poco intrigante oscura se nota en todo momento y ese sonido tan como le digo yo machacante y seco de su batería te va dando ese toque bien especial bien certero y que tú lo sientes con esa fuerza que te quiere entregar la banda aquí todo se escucha muy bien tal vez la producción no es tan nítida en ese sentido pero al ser un sello independiente se crea esa ambientación también un poquito lúgubre que se va buscando que te va dando esa cosa bien siniestra y tan tal vez así lo que hizo la banda de entregarte ese sonido no tan no tan nítido con una producción tal vez tan tan grandilocuente o tan limpia sino que está el sonido un poquito más opacado y más seco de su batería te va dando le va dando ese toque especial a la música de morquera que yo por ejemplo conecte muy bien con ellos en todo el disco me parece genial tal vez la última canción evaporation en la canción donde se nota más esa mezcla de lo que es el avangar con lo disonante que que te da esa esa especie de opresión esa muralla sónica está un poco más presente en ese tema sin ser algo tan 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 aplastante te crea esa ambientación te va te va provocando esa especie de opresión a medida que va escuchando la canción pero se puede digerir de todas formas y la canción interciso que es el tema 4 me parece que donde se mezcla también de mejor forma lo que es el black metal con lo avangar acá llevamos las polirritmias ese toque avangar disonante de gran forma está muy bien trabajado y te va creando una canción que de verdad tiene un ritmo que te hace disfrutarlo en todo momento en el cual disfruta de la batería que sobresale por completo en este trabajo el cual maneja maneja los tiempos la disonancia y lo que es lo avangar de gran forma me parece que el disco en sí en su conjunto es increíble grandioso y se disfruta a cabalidad de los grandes trabajos que han salido este año en cuanto a metal y sobre todo en estas propuestas más actualizadas de mezclar lo que es el la música extrema en este caso del black metal sobre todo con esos toques de metal con lo que es el avangar y lo disonante un un grupo que de verdad hay que tomar en cuenta yo escuché su disco anterior me parece que está muy bueno igual a gran nivel pero siento que en este segundo trabajo pulen un poco más lo que es su propuesta y te entregan una mezcla totalmente perfecta y equilibrada dentro de lo que es el metal agresivo con esos ritmos esos sonidos un poco más disonante y avangar un disco que se disfruta de principio a fin si eres amante de este tipo de género este trabajo te va a gustar si tal vez no disfrutan mucho de bandas como de hecho el omega de portal que te entregan una disonancia un avangar mezclado con lo progres o sea con lo con lo agresivo mucho más extremo en su sonido mucho más como esa muralla sónica que le llamo yo es cierto que una cosa muy muy esquizofónica su sonido tal vez estos sonidos un poco más limpio te puedan llamar un poco más la atención y te puede adentrar en esta en esta nueva camada de bandas que están que están incursionando lo que es el metal un poquito más avangar sonido más actualizado con lo que la música extrema un grandioso trabajo de la banda croata morquera llamado agravation que se lo dejo total totalmente recomendado usted escúchelo o sea que en sus propias conclusiones me pueden dejar en la barra comentario qué tal les pareció este tremendo trabajo que de por sí ya está se va a catalogar dentro de lo más destacado de este año por lo menos para mí y recuerden que cualquier tipo de aporte que quieran hacer al canal será todo bien recibido voy a dejar en la descripción el enlace en mi cuenta de paypal que pueden hacer cualquier tipo de aporte lo que sea será todo muy bienvenido así que bueno amigos hasta acá dejamos la reseña el día de hoy y nos vemos pronto en un nuevo vídeo chao